La hepatitis A es una infección muy frecuente en nuestro país. Se piensa que aproximadamente el 80% de la población adulta alguna vez contrajo contacto con el virus. Afortunadamente hace ya unos años, entre 5 y 10 años, los recién nacidos son vacunados contra la hepatitis A. Obviamente esto disminuyó mucho la tasa de infecciones por este virus. De todas maneras, que a una población muy grande, todas las personas mayores a 10 años, o que no fueron vacunados contra la hepatitis A, que pueden contraer esta infección. La manera de transmitir o infectarse con el virus de la hepatitis A se dice que es fecal oral. Esto quiere decir que el virus se excreta por la materia fecal. Y depende mucho de la higiene de los medios. Es muy importante para toda la familia y para todo el ámbito en el que uno se desarrolla, tener una adecuada higiene, tanto de manos como de aseo personal. Eso sería lo más importante, sumado al mantener siempre limpio y bien cuidado, básicamente los baños, tener todas las precauciones que uno requiera, lavar con lavandina, esto no quiere decir que uno tiene que tener una obsesión, pero sí tener siempre el ambiente bien cuidado, y de esa manera uno va a disminuir mucho la transmisión de este virus. En cuanto específicamente, si la hepatitis A se transmite por el beso, bueno, no es un virus que se excrete por saliva, pero el beso ya muchas veces al contacto de manos, de ropa, y si uno estuvo en un medio donde el virus estaba presente y no presentó una adecuada limpieza, se puede transmitir por otros medios, no así puntualmente por el beso, pero por el contacto de una lapicera, que después uno se lleva la tapita a la boca. Estos serían uno de los medios o de las formas de transmitir el virus de la hepatitis A.